página 16 del libro de texto, y el día de hoy vamos justamente a hablar de los modelos atómicos. ¿Ya, campeón? Entonces, cuando hablamos de los modelos atómicos, primero debemos recordar de que... A ver... Por aquí. Ya, Antonio. A ver, bienvenidos con todos nuevamente. Algunos acaban de incorporar en este momento. Señores, vamos a hablar el día de hoy acerca de los modelos atómicos. Para ello, yo les pedí ya, digamos, en la clase pasada que, en base a esta página, realicen una línea de tiempo. O sea, que ustedes ya vienen con conceptos previos. ¿Ok? Ahora, por ahí recibí un mensaje que no había información. Un poco raro, porque realmente esta página, de forma puntual, nos da, digamos, información básica para hacer una línea de tiempo. Y si ahí adicionamos el video que se encuentra en los recursos de la plataforma santillana, tranquilamente podemos, pues, realizar una línea de tiempo. ¿Ya? A ver, primero debemos, este... Vamos a recordar un poquitito que hay, digamos, que dos eventos bien importantes. En un primer caso, se hablaba ya acerca de los átomos, pero eran ideas filosóficas. Entonces, profesor, ¿a qué se refiere con ideas filosóficas? O sea, que solo venía de la imaginación de una mente humana, campeón. ¿Ok? No había nada que se había comprobado. No habían experimentos. Por eso se dice que son modelos filosóficos. Nosotros nos vamos a centrar, hijo, en ya, digamos, en modelos basados ya en experimentos. Aunque, en este caso, vamos a empezar con el señor John Dalton, ya campeón. El señor Dalton, para él, digamos que la materia consistía en pequeñas esferas muy rígidas. ¿Ya? Pequeñas esferas rígidas. Y, digamos, que él pensaba que estas esferas eran indivisibles. O sea, que, digamos, que la materia era una esfera pequeñita que no podía dividirse, digamos... A ver, se siguen incorporando. A ver, Belén y Joaquín Pérez. Ya, a ver. Entonces, sí, en resumen, John Dalton pensaba que, digamos, que la materia, o sea, la mínima parte en la que se puede dividir un cuerpo, llamada materia, digamos que era, para él lo representaba como pequeñas esferas sólidas, rígidas. O sea, indivisibles, ya campeón. Por eso que tenemos ahí a la derecha una gran esferita. Ahora, obviamente, Dalton sabía, pues, que habían, digamos, esferas más grandes y otras más pequeñas. Y esto iba a depender justamente del cuerpo que se esté analizando. Por ejemplo, si tenías que representar el átomo, digamos, de hidrógeno, era una esferita muy pequeñita. La de carbono un poquito más grande, la del oro era una esfera mucho más grande. Ok, o sea, él tenía claro que, obviamente, que estas esferas, de todas maneras, iban a, digamos, a guardar proporción con el tamaño del átomo. ¿Ya? ¿Y esto ocurre cuándo? Esto ocurre en 1803. Luego, se presenta el modelo de quién? Del señor Thompson, de la campeón, el famoso budín con pasas, ¿no? A ver, ¿por qué budín con pasas? Después, bueno, profesor, un budín, digamos, que es una masa, pues, este, puede ser rectangular, en algunos casos puede ser circular, y las pasitas estaban representando a una nueva partícula atómica, ya una nueva partícula subatómica, mejor dicho. O sea, en este caso, los electrones. ¿Ya? O sea, Thompson descubre qué cosa, o demostró la existencia de los electrones. Además, él propone un modelo conocido como el budín con pasas, y en este caso, pues, el budín en sí representaba, ¿qué cosa? A todo el, digamos, a toda la carga positiva que se encontraba, digamos, en una gran dimensión. Y las pasas representaban a los electrones, pues, digamos, de forma puntual distribuidos en todo el budín. Y el campeón, él pensaba que, digamos, o mejor dicho, debido a que había notado que los átomos tenían carga neutra, o sea, que estos no presentaban ni carga positiva ni carga negativa, Thompson pensó, pues, que los electrones, de alguna manera, neutralizaban la gran carga positiva del budín. O sea, mejor dicho, las pasas, el conjunto de pasas, los cuales tenían carga negativa, iban a neutralizar, digamos, pues, la carga positiva de la gran masa del budín. ¿Ya, campeón? Bueno, después del famoso budín con pasas, que se, digamos, que se propuso en el año 79, aparece, pues, este señor Rutherford. ¿Ya, campeón? Rutherford realmente ya, digamos, que planta las bases para el modelo atómico actual. ¿Ya, campeón? Por aquí, tanto John Dalton como Thompson se alejaba mucho de la realidad. A partir de Rutherford ya tenemos un modelo, si bien es cierto, un poquito precario, un poquito básico, pero, digamos que nos dio la base para llegar hoy en día al modelo actual. ¿Qué fue lo que nos dijo Rutherford? A ver, primero, campeón, el señor Rutherford realizó un experimento bien bonito, bien sencillito, ya, campeón, el cual le, digamos, le permitió demostrar que el núcleo efectivamente tenía una zona muy, pero muy concentrada. Ya, campeón, a la cual más adelante él la llamó núcleo y el cual también descubrió que este núcleo tenía carga positiva. Y él también, digamos, llegó a la conclusión de que efectivamente existían electrones, pero estos electrones estaban, pues, muy alejados del núcleo y estaban andando, digamos, de manera desordenada, a manera de un sistema, digamos, planetario. Justamente, el modelo de Rutherford fue el modelo del sistema planetario reducido, ¿no? En miniatura. A ver, acá nos vamos a tener un poquitito porque contamos con materiales para ver justamente por aquí. A ver, esto no me permite. Ya. A ver, tenemos, este es un simulador, campeón, ya es un simulador de la universidad de, si mal no recuerdo, sí, de la universidad de Colorado, ya, campeón, es un simulador gratuito, entonces ustedes pueden también utilizarlo, es más, adjunté, digamos, el glint de este simulador en la actividad de Idukay, ¿ok? Ahora, este simulador, justamente, observa a lo izquierdo, campeón, lo que puedes notar ahí es una pequeña lámina delgadita y justamente es de oro, ya, campeón, es una lámina de oro muy delgadita. Se comenta que era tan delgada que, o sea, el grosor de esta lámina apenas, digamos, que se basaba en unos cuantos átomos de espesor. Y esto es importante porque, digamos, que tenía que permitir, pues, el flujo de qué? El flujo de radiaciones alfa. Si regresamos al texto campeón, observa, mira, acá nos dice que, a través de un experimento con rayos alfa, ¿verdad? Efectivamente, Rutherford iba a bombardear con rayos alfa una lámina muy delgadita de qué? De oro, ¿ok? Entonces, profesor, digamos que, ¿en qué consiste los famosos rayos alfa? Bueno, hijito. A ver, si tú eres muy observador, te vas a poder dar cuenta, Pablo, mira. Ya, Pablo, ya puedes ingresar, hijo. A ver, si son muy observadores, te vas a dar cuenta de que toda esta circunferencia está representando un átomo de oro, ¿verdad? La que está aquí también sería otro átomo de oro. En conclusión, dentro del recuadro, o sea, de nuestro campo de visión, podemos observar cinco átomos de oro, dos enteros, bueno, perdón, tres átomos enteros y dos apenas, digamos, un poquito más de la mitad. Ahora, voy a detener la emisión de rayos alfa. Mira, observa. Muy bien, hemos detenido, digamos, el bombardeo con rayos alfa. Ahora, si ustedes se han dado cuenta, acá en la derecha, tenemos, pues, se puede regular la intensidad del bombardeo desde mínimo, intermedio o máximo. Yo lo he puesto en máximo para que se pueda ver justamente el comportamiento. Ahora, en la parte inferior, ustedes pueden, digamos, pues, que pueden jugar con el número de protones y el número de neutrones. Yo he colocado 79 y 118, porque justamente son los protones y neutrones que contiene el átomo de oro. Ya, campeón. Por aquí, mira, campeón. Voy a mandar un ratito. Observa. Este es el átomo de oro. Ustedes saben, vamos a ver más adelante, ya cuando estudiamos el modelo atómico actual, que los átomos se pueden representar, campeón. Ya se pueden representar. Y es más, digamos que hay tres partículas subatómicas, los cuales, pues, en ellos justamente se basan sus propiedades. Uno de ellos es el número atómico, ¿verdad? Y el número atómico, lo que está indicando es el número de protones. ¿Ok? Luego tenemos el número de neutrones. Y si tú sumas el número de, si sumas el número de protones más el número de neutrones, te da el número másico o el número de masa, que es, en este caso, 196. Jóvenes, a ver, esto lo vamos a explicar con más calma más adelante. Lo que quiero que observes es que justamente cuando hablamos de oro, hablamos de que tiene 79 protones y 117 neutrones. Recuérdalo, a ver, 79 protones y 117 neutrones. Entonces, volvemos, campeón, al simulador. Y efectivamente, mira, había 79 protones. Y, bueno, acá colocó 118 al redondeo, 118 neutrones. Entonces, efectivamente, vamos a ver, pues, de forma real, lo que observó el señor Rutherford. ¿Ya, campeón? Sí, sí. ¿Di, mi hijita? Ya, a ver, entonces, vamos a encender el flujo de partículas alfa. Ya, vamos a empezar a bombardear con partículas alfa. Y quiero que seas muy observadora, porque a partir de esta observación debemos de llegar a las mismas conclusiones que llegó el señor Rutherford. Ya, Rutherford llega a tres conclusiones, que está en tu libro de texto, campeón, pero yo quiero que tú lo deduzcas. ¿Ya? Entonces, concentración al máximo. A ver, primero, campeón, lo que estamos observando es que la gran mayoría de partículas alfa pasan, pues, sin sufrir ningún efecto, ¿verdad? Pasan prácticamente sin cambiar su dirección, ¿ok? Ahora, debemos de recordar que Rutherford no podía observar, pues, digamos, él ni siquiera sabía la existencia de orbitales ni del núcleo. O sea, prácticamente él no tiene nada, digamos, de conocimientos previos. Más bien, él plantea los conocimientos que nosotros sabemos el día de hoy. Y eso lo hace a partir de esta observación. Entonces, lo primero que vemos es que la gran cantidad de partículas alfa, digamos, que pasan, atraviesan la lámina sin cambiar su dirección. ¿Ok? Ahora, obviamente, para ese época, Rutherford ya sabía... ¿Quién está pidiendo la palabra? Soy Ashley, profe. ¡Ah, sí! ¡Qué tal hijita! A ver, ¿alguna duda, hija? Sí, profe, es que no entiendo muy bien, ya que llegué un poco tarde y no entiendo exactamente de qué estaban hablando. Ya, a ver, estamos hablando, hija, de... De modelos atómicos. Sí, estamos dentro de los modelos atómicos. A ver, rapidito, ¿ya? Por favor, rapidito. A ver, mira, a ver. Ya, o sea, sí, ya sé. Yo sí sé de qué están hablando los modelos atómicos porque Shalen lo escribió, pero es que no entiendo muy bien de, o sea, exactamente... Ya, a ver, Ashley, hija, nosotros desde un inicio hemos estudiado, digamos, hemos llegado al acuerdo de que la química estudia, se encarga de estudiar la materia. Ok, ustedes todos, todos terceros saben que el estudio, el campo de estudio de la química es la materia. Y todos también llegamos al acuerdo de que la materia es todo lo que nos rodea, tiene masa y ocupa un volumen en el espacio. También llegamos al acuerdo de que la, digamos, de que la mínima unidad en la que se puede dividir la materia es justamente el átomo. Ok, entonces estamos viendo ahora cómo así, pues, digamos, se planteó el primer modelo atómico. Y estamos estudiando la historia. Desde el primer modelo vamos a llegar hasta el modelo actual. Te cuento y a manera de repaso les comento que el primer modelo, hijita, o sea, lo primero que se pensó fue que el átomo era como una gran esfera sólida, hijita, que no se podía dividir. ¿Ya? Ahora, luego, digamos, se propuso el famoso modelo de budín con pasas en el que se asumía que el budín era una gran carga positiva y que las pasas eran electrones que estaban distribuidos en todo el budín. A manera de que las cargas negativas de las pasas iban a neutralizar la gran carga positiva del budín. En todos los casos, quiero recalcar, se sabía que el átomo era neutro. O sea, el átomo de por sí es neutro, no tiene carga. Como tal, ojo, en su totalidad, en su totalidad un átomo es neutro. Nosotros sabemos que el átomo tiene partículas subatómicas, los cuales sí tienen carga. Pues, el protón tiene carga positiva. El neutrón no tiene carga. Ahí viene el término neutro, neutrón. Protón viene de positivo y el electrón tiene carga negativa. Conocimientos previos que también ya lo habíamos discutido en el salón de clases. Tanto el protón como el neutrón se encuentran en el núcleo y los electrones están girando alrededor a una alta velocidad, ocupando un gran volumen. Entonces, Ashley, después del famoso budín compasas que lo propuso el señor Thompson, pasamos al modelo del señor Rutherford, ya del sistema planetario. Haz de cuenta que lo que está al centro es el Sol y todo lo demás son los planetas. Entonces, para esa época también no se sabía realmente cómo giraban los planetas alrededor del Sol. No se sabía que había un orden, que todos tenían su órbita. Por eso es que Rutherford también comete este mismo error. Rutherford plantea que, análogamente al Sol, digamos, era el núcleo del átomo, y que los electrones giraban, pues, pero de manera, mira, desorientadas, o sea, en cualquier dirección, manera de los planetas. Ok, ese fue el modelo planteado por Rutherford. Pero algo de cierto tiene este modelo, y es que justamente que el núcleo de... Ya, a ver, algo de cierto tiene este modelo, y es que el núcleo justamente, efectivamente, si era una carga, pues, positiva y estaba concentrada, y que los electrones estaban, pues, girando alrededor. O sea, eso sí es cierto. Ahora que no considera, digamos, que no cumpla realmente todas las características del modelo atómico actual, efectivamente ha ido cambiando. Pero este señor Rutherford nos da, digamos, la base. Ok, a partir de este modelo, digamos, pues, hemos llegado al modelo atómico actual. Eso es lo que quiero resaltar. Y ahorita lo que estamos viendo, Ashley, es el experimento que realizó el señor Rutherford. Rutherford, hijita, este señor, digamos, que tiene un experimento bien sencillito, y es el que estamos justamente observando ahorita. Y el link de este simulador, porque es un simulador, hijita, es un simulador que nos ofrece de manera gratuita la Universidad de Colorado, ustedes lo pueden, digamos, utilizar. No hay que inscribirse, nada, es libre. O sea, ni siquiera tienen que tener un usuario, ni una contraseña. Le hacen clic al link, este link le va a dar a una, digamos, a la página principal, y ustedes van a elegir porque tiene simuladores de física, de química, de biología, de matemática. O sea, es muy, digamos, muy variable. Hay tantos temas que ustedes pueden aprovecharlo. ¿Ya? Ahora, repito, esta pequeña lámina que ustedes observan de color doradito obviamente está representando a la lámina de oro. Ok. Ahora, esto está representando a un, digamos, digamos que a partir de este lugar vamos a emitir partículas alfa. Las partículas alfa, por si no lo saben, digamos, se asimilan mucho a las partículas de helio, al átomo de helio. O sea, que tiene dos protones y dos neutrones. ¿Ya? Son cargas positivas realmente. Ahora, estas líneas de color moradito, hijita, que están pasando, justamente son las partículas alfa. Y estas partículas alfa tienen carga positiva. ¿Ya campeón? Bueno, ahora, yo les estaba explicando a sus compañeros que Rutherford, por si acaso, Rutherford no sabía nada de los orbitales que se organizaban en niveles. El señor Rutherford no sabía nada de ello. Ok. Recuerden que él, o sea, prácticamente lo único que sabía era que existían electrones y que había un núcleo, pero no sabía cómo se ordenaban realmente. Y eso es lo que él llega a proponer, un sistema de cómo están ordenados estos. Ahora, ¿a base de qué? A base de los resultados. Ahora, hemos tenido buen tiempo observando ya este patrón. Y a la primera conclusión que debemos de llegar todos es a la siguiente. Que un alto porcentaje de, digamos, de emisiones alfa no cambia en su dirección. O sea, atraviesan la lámina sin sufrir ningún efecto. Ok. Sería la primera conclusión. La segunda, y es que una baja proporción de las partículas alfa cambian su dirección. ¿Verdad? Mira, observen aquí. Y eso ocurre cuando cambia la dirección. Cambia la dirección cuando pasa, digamos que muy cercano al núcleo. Ok. Cuando pasa muy cercano al núcleo, cambia su dirección. Y en algunas ocasiones, y en un número muy reducido, las partículas alfas terminan rebotando. Y vamos a esperar ahorita a ver un par de segunditos hasta visualizar cuándo una partícula alfa rebota. Y quiero que ustedes observen. Ya, ahí está. Justo ahorita acaba de rebotar una partícula alfa. No sé si se lograron notar y fue en este átomo. Acá también acaba de rebotar una partícula alfa. Tenemos que ser observadores. Mira, vamos a esperar una más. Una que rebote. Avisan. A ver. Ojo, no he dicho que cambie su dirección. He dicho que rebote. O sea, que prácticamente regrese. Observen. Estén atentos. Esta, ¿verdad? Acá ya está. Muy bien. Eso, ahora. Sí, eso. A ver. Entonces, hemos llegado a tres conclusiones. La mayoría de, o una alta proporción de partículas alfa, atraviesa la lámina sin cambiar su dirección. O sea, sin sufrir ningún efecto. Perfecto. Una baja proporción cambia su dirección y prácticamente, digamos que en una proporción ya muy pequeña, las partículas pueden, digamos que rebotar, ¿verdad? Ahora, regresemos al libro. Vamos a regresar al libro. Muy bien. Acá en el librito, en la siguiente página, en la siguiente página, ¿ya? Mira, a ver. Justamente nos narra acerca de la experiencia del señor Rutherford. O sea, lo que yo estoy haciendo ahorita es matar dos pajas en un solo tiro. ¿Ya? Entonces, vamos a centrarnos ahorita en lo que hizo realmente Rutherford y luego vamos a continuar con los modelos atómicos. ¿Ok? Para que no se mezcle la información. Entonces, seguimos con Rutherford. Mira, a ver. Nos dice que al principio del siglo XX, este señor continuó con el estudio del átomo y bombardeó con radiaciones penetrantes, ¿no? Para el igual que ocurría en el interior del átomo. Ahora, ¿con qué fue que irradió? Con radios alfa. ¿Ok? Que son núcleos de helio. Pregunta. Ustedes ya saben que en el núcleo se encuentran los protones y neutrones. Y en todo lo que lo rodea, que se llama nube electrónica, obviamente están los electrones. Ahora, si nos dice núcleo de helio, se está refiriendo solo a protones y neutrones. Los protones tienen carga positiva, los neutrones no tienen. Por lo tanto, los rayos alfa tienen carga posi-positiva. ¿Ok? Ahora, acá está. Rutherford observó que la mayor parte de las partículas atravesaban la lámina. Es lo mismo que nosotros hemos observado. ¿Ok? Luego dice, un número menor se desviaba de su trayectoria y solo unas cuantas eran repelidas. ¿Ok? Conclusión para Rutherford. Nos dice, la mayor parte del volumen del átomo es vacío. O sea, esa conclusión llega Rutherford, con lo que acabamos de observar. Que prácticamente la mayor parte del volumen de un átomo es vacío. ¿Por qué es vacío? Porque las partículas alfas atraviesan sin sustituir ninguna alteración. ¿Ok? Por eso los átomos de la lámina de oro, digamos, interferían muy poco en el paso de las partículas alfa. Es lo mismo. Segunda conclusión. El núcleo debía ser muy pequeño, dicen. O sea, el núcleo realmente, claro, ha tenido que ser muy pequeñito, porque solo de esta manera unas cuantas partículas rebotarían. Porque si el núcleo hubiera sido un poquito más grande, entonces hubiéramos observado un mayor número de reflejos, ¿verdad? Un mayor número de reflejos de qué? De las partículas alfa. ¿Ya? Bueno, esa es la segunda pregunta. ¿Quién está pidiendo la palabra? Identifíquese. Profe, soy Ítalo, profe. No más, que dime campeón. Profe, y cuando dice el núcleo debía ser muy pequeño y con carga positiva, o sea, ¿se refiere a que es como un protón o algo así? Sí, campeón. Efectivamente, efectivamente el núcleo está conformado por protones y neutrones. Ahora, ¿por qué el señor se da cuenta, por qué Rutherford se da cuenta que el núcleo debe tener carga positiva? Porque para esa época ya los grandes físicos habían descubierto de que cargas opuestas diferentes se atraían. O sea, positivo con negativo se atraen. Y cargas idénticas se repelían. O sea, positivo con positivo tenía que repelerse, pues, campeón. Entonces, por eso es que ya Rutherford sabía que la única manera de que estas partículas alfa rebotaran en unos puntos muy específicos eran porque estos puntitos tenían carga positiva. ¿Se entiende? Sí. Muy bien, campeón. Entonces, esa era la segunda conclusión. O sea que, repito, el núcleo debe ser muy pequeñito y con carga positiva. ¿Ok? Debido a esto es que justamente muy pocas partículas podían rebotar. ¿Verdad? Y tercera conclusión, alrededor del núcleo giraban los electrones y que estos estaban muy alejados. ¿Ok? O sea, están muy alejados del núcleo. Y con estas tres conclusiones, pues, obviamente, digamos, se obtuvo el modelo pues del famoso Rutherford del sistema planetario. ¿Vejito? Y bueno, acá hay una imagen de, digamos, del experimento, pero ¿qué mejora esta imagen que, digamos, el mismo experimento? ¿Verdad? Este simulador es muy bonito. Ustedes pueden jugar con, digamos, con este simulador. Podemos cambiar, por ejemplo. Mírenme, a ver. ¿Qué pasa si nosotros aumentamos el número de protones? ¿El efecto es mayor o menor? O sea, las partículas alfa van a ser más afectadas o menos afectadas. ¿Qué me dicen? Más afectadas. Más afectadas. Muy bien, muy bien. Más afectadas. Muy bien, campeón. Que todo el salón nos diga más afectados. ¿Y por qué? Porque obviamente, pues, al existir mayor número de protones, la carga... Hay más posibilidades. Es mayor, es más grande. Efectivamente, campeón. Hay más posibilidades de chocarlo, ¿verdad? Y ustedes van a observar. ¿A qué es lo que observen? Voy a subir al máximo. ¿Ves? Y ahora se dan cuenta cómo el, digamos, que el número de partículas que se desvían o que reflejan es mucho mayor. Mírenme. Varias, cambian más posiciones. Claro, cambian. O sea, afecta en mayor cantidad, campeón. ¿Ya? Afecta en mayor cantidad. Ahora, pueden cambiar la forma de visualizar también, campeón. Puede ser de esta manera. Mírenme. O sea, para un solo átomo, campeón. Para un solo átomo. Lo que estamos observando ahorita es el núcleo de un solo átomo. Que está conformado por, en este caso, 100 protones he puesto, ¿no? Pero no era 100, ¿no? Era un poquito menos, ¿verdad? 79. 79. Ahí está. Este es el átomo de oro. Mírenme. Ahí estamos observando la trayectoria de las partículas alfa. Y si nosotros reducimos, o sea, en menor cantidad el número de protones, chicos, la pantalla solo se utiliza de forma que nos ayude. Si van a causar, digamos, interferencia, o van a, digamos, o sea, interrumpir, voy a tener que deshabilitar a cada uno de ustedes para que no puedan usar la pantallita. ¿Ya? A ver. De nuevo, acá en la pantallita. ¿Qué es lo que estamos observando ahora? Al momento de reducir el número de protones, el efecto también disminuye. Y si aumentamos el número de protones, el efecto aumenta. Eso entonces, indudablemente, nos está indicando que el núcleo tiene carga positiva. Sí, va. Sí, va. ¿Ya? Listo. Entonces, después de observar este, digamos que este experimento, el de Rutherford, ya podemos pasar al siguiente modelo. ¿Ya? Vamos a pasar al siguiente modelo. Aunque hay un viejito ahí que me gustaría que lo observen, lo vamos a retroceder para observarlo luego. ¿Ya? Chadwick. Sí, muy bien, campeón, el señor Chadwick. Ahora, a ver, vamos a continuar, campeón. Por aquí. Nos dice que el enigma sobre la naturaleza de estas partículas fue resuelto en 1931. Perdón, a ver, vamos a empezar por aquí. La radiación alfa demostró que además de protones, existían otras partículas subatómicas. Rutherford predijo que tenían carga neutra y masa muy semejante a las que había conocido, al de los protones. Ahora nos dice, este enigma fue resuelto en el 1962 por James Chadwick. Y adivinen qué, este señor fue un trabajador del señor Rutherford. O sea, este es un físico muy bragua. Cuando se gradúa de la universidad, entra a trabajar, o digamos, claro, o sea, trabaja para el señor Rutherford. Y en base a todo lo que aprende el señor Rutherford, él continúa con el estudio de la naturaleza del átomo, y del núcleo específicamente, y luego él llega a descubrir que además de los protones, existían neutrones en el núcleo. Y también lo realizan con un experimento sencillo, un experimento sencillo. Y a ver, vamos a hacer este videíto de forma rapidita, dura de cinco minutos. Oh, nos quedan diez minutitos. A ver, vamos a... Le voy a juntar el link, ojo, este link de este video se los voy a juntar en la actividad del día de hoy de Ucai también. ¿Ok? Ustedes tienen que actualizar, porque a veces se va agregando información a la actividad que ya sea, digamos, o sea, que ya sea suscrito en la plataforma. Entonces, hay que revisar de todas maneras. Vamos a continuar porque ya el tiempo nos queda diez minutitos. Luego vamos a continuar de cómo, digamos, este señor Jais Chadwick demuestra que existen neutrones también en el núcleo del átomo. ¿Ya? Para terminar con los modelos atómicos, vamos a regresar un poquitito. Acá está. Entonces, pues, el sistema planetario en miniatura fue el modelo propuesto por el señor Rutherford. ¿Ya? Con el experimento de la lámina de oro bombardeado por partículas alfa. Saben ustedes que las partículas alfa son carga positiva. ¿Ok? También hay partículas beta y partículas gamma. Y en este simulador que les estoy, digamos, que se les está juntando en el link, hay muchos modelos, hay muchos, digamos, sí, modelos y muchas simulaciones. Y justamente dos de estos tratan del átomo, tratan de las radiaciones alfa y de las radiaciones beta. O sea, ustedes también pueden jugar, digamos, con este simulador y pueden ir sacando conclusiones a partir de lo que observan. ¿Ya? Continuamos. Luego viene el señor Niels Bohr. ¿Ya? Ahora, este mejora modelo de Rutherford, lo que estudia es la envoltura electrónica, o sea, la nube electrónica. ¿Ya? Y este señor, pues, se da cuenta de que los electrones, no es que se estén moviendo al azar en cualquier dirección, como lo dijo Rutherford. Sino que, por el contrario, los electrones se movían de forma organizada, o sea, siguiendo una órbita. ¿Ya? Siguiendo una órbita. Y que cada órbita, y que un electrón que se movía a una determinada órbita, lo hacía, digamos, de manera constante en dicha órbita. Y también, el señor Bohr propuso que, efectivamente, pues, existen niveles, sí, diferentes niveles de energías, y mientras más te alejabas del núcleo, digamos, que era más energético dicho nivel. ¿Cómo lo demostró este señor? Bueno, emitiendo con qué. O sea, emitía los átomos con fotones. ¿Qué es un fotón? Un fotón es, digamos, que un paquete de energía cuantificada. ¿Ya? Un paquete de energía cuantificada es, digamos, el concepto de fotón. Y entonces, Bohr empezó a bombardear con fotones a los átomos. Y con esto consiguió que un electrón, digamos, que se encontraba en un nivel de energía inferior, pueda subir a un orbital, digamos, que estaba más alejado del núcleo. De esta manera, él concluye que los orbitales más alejados al núcleo son los más energéticos. Y lo mismo también, los electrones que estaban en los orbitales más alejados, también podrían bajar a un orbital de menor energía, pero liberando, ¿ya? Liberando fotones, o sea, paquetes de energía. Este modelo fue, digamos, muy acogido en su época. ¿Ok? Y a partir de este, justamente, pues, se derivan luego los famosos ensayos de efectos fotoeléctricos. ¿Ya? El efecto fotoeléctrico, algo también de lo que es la mecánica cuántica, se basa justamente en esos estudios del señor Niels Bohr. Ahora, después de Bohr, viene el señor, o viene un conjunto, realmente, de investigadores que, o sea, siguen adicionando información para llegar al modelo actual. Dos de los cuales, no se puede pasar despercibido, y sería el señor Werner Heisenberg, ¿ya? Y Erwin Schoedringer. Ustedes busquen ahora, googleen un poquitito, y busquen el experimento del gato de Schoedringer, ¿ya? El gato de Schoedringer trata de que, justamente, este gatito, entre comillas, podía estar, o estaba, en dos posiciones, o en dos lugares al mismo tiempo. Y él trata de explicar, justamente, relacionar este ensayo con lo que ocurre con el electrón. O sea, el electrón se mueve tan rápido, pero tan rápido, que no es posible, digamos, pues, que identificar una zona puntual donde se encuentra el electrón. Y es por eso que se habla de los famosos orbitales, también conocidos como REMPE. ¿Qué significa REMPE? Región espacial donde se manifiesta, probablemente, un electrón. O sea, toda una región donde, probablemente, puedas encontrar un electrón. Y es que estos se mueven a tanta velocidad que es difícil, digamos, puntualizar un lugar, o sea, en especial. ¿Ok? Acá dice, han producido un nuevo modelo según el cual el átomo está formado por un núcleo muy pequeñito, eso ya lo sabíamos desde Rutherford, y, bueno, y por una nube electrónica en la cual los electrones se mueven muy rápidos y en trayectorias indefinidas. Sí, pues, ellos proponen acá que los electrones dentro, o sea, dentro de un nivel de energía, ojo, por si acaso, el modelo actual de Heisenberg y Schrodinger, este modelo actual no contradice al modelo de Daniel Bohr. O sea, sí existen niveles de energía, pero dentro de los niveles de energía, no es que el electrón se mueva, pues, en líneas rectas, sino que está vibrando a muy altas velocidades dentro de una región espacial. ¿Ok? Y eso es lo que propone el señor, bueno, en conjunto, ¿no? El modelo atómico actual, dos de los cuales ayudaron fue Heisenberg y Schrodinger. Con estos señores hemos terminado de estudiar, pues, los modelos atómicos, ¿ya? Desde el más básico, no estamos haciendo hincapié en los modelos filosóficos, ¿ya? Donde aparece Demócrito, por ahí está Leuci, pues, es más, uno de los primeros fue hasta Aristóteles. No estamos haciendo hincapié, digamos, en estos modelos, ¿ya? Nos hemos centrado en los modelos atómicos y, obviamente, nacen a partir de los experimentos, ya de investigación. ¿Cuánto nos queda de tiempo? Tres minutos con cincuenta y cuatro. A ver, solamente para que quede claro esto, vamos a terminar esta partecita. Cuando ese audio, hay un audio que se está filtrando. Gracias, gracias, hijo. A ver, James Chadwick, hay un audio que se está filtrando, de nuevo. A ver. Santiago López. Sí, me di cuenta, perdón. Ya, a ver, parque. Campeón, para terminar. Habíamos comentado que el señor, ni bien se gradúa de la universidad, entra a trabajar, ¿para quién? Para el señor Rutherford. Y es él quien realmente descubre la existencia del neutro. No sé. Dime, hijo. Sí, ¿hay problemas con el audio? ¿Se entrecorta, se escucha bien? Se escucha bien, profesor. Ya, a ver, déjame terminar con esto para empezar la ronda de preguntitas. Nos queda dos minutos y cincuenta segundos. Esto lo voy a terminar en cuarenta segunditos, ¿ya? A ver, repito. Esto debe quedar para ustedes gradito en su cabecita. El señor Chadwick, ni bien se gradúa de la universidad, digamos que empieza a trabajar para el señor Rutherford. Por lo tanto, iba a seguir la misma línea de investigación. ¿Con qué trabajaba Rutherford? Con el núcleo de un átomo, ¿verdad? ¿Qué había descubierto Rutherford? La existencia de los protones, con carga positiva. Ahora, Chadwick, a diferencia de Rutherford, ya no trabaja con láminas de oro. Sino más bien, ahora Chadwick empieza a bombardear, igual, con partículas alfa, pero láminas de qué. Láminas de, por acá lo tengo, de berilio. ¿Ya? Láminas de berilio. El berilio, a diferencia del oro, ¿cuántos protones tiene? Cuatro, campeón. Cuatro protones. ¿Y cuántos neutrones tiene? Tres. A ver, en el oro teníamos 79 protones y 117 neutrones. En este caso, cuatro protones y tres neutrones. ¿Cómo se descubrió la presencia de los neutrones? Chicos, ¿cuándo? A ver, ¿qué te parece si lo colocamos, ya? Me ayudas, ya. Cuatro y tres, ya. Cuatro y tres. Vamos a colocar en el simulador. Cuatro y tres. A ver. Cuatro por aquí. No llegamos, o sí, a ver. No, no llegamos, llegamos a 20 nomás. Ya bueno, con 20 y 20, ya no llega el simulador a cuatro y tres. Entonces, pero lo que debería de ocurrir con cuatro y tres, te explico, ya te queda en tu cabecita, campeón. Es que, en algunos de los casos, una de estas partículas alfa, al incidir sobre el núcleo, terminaba disgregándolo. O sea, y de esta manera provocaba que ciertos neutrones escapen del núcleo, ya. Ciertos neutrones escapen del núcleo y obviamente al analizar el señor Chiqui... Claudio, Claudio, por favor. ¿Alguien quita esa música? Pablo, deja de hacer eso. Pablo. Quita el silencio. A ver, ya. Para terminar, campeón, nos queda un minutito. A ver, repito. En este caso, el señor Chagwick bombardea, ¿qué cosa? Igual con partículas alfa, bombardea láminas de berilio. Y cuando una de estas partículas incidía sobre el núcleo de berilio, desprendía, justamente, desprendía a los neutrones, campeón. Cuando él lo analiza, se da cuenta de que tiene una masa muy similar. Y justamente esto es lo que comenta. Mira, Chagwick determinó que las partículas que colisionaban contra la parafina tenían masa similar a la del protón. ¿Ok? Y con esto demuestra la existencia del neutrón. O sea, no tenían carga, pero sí tenían una masa.